El Díos es solo uno, religiones las muchas hay, en mi caso no las hay dos, la cervecita es mi único Díos. Cuando la vida no me va bien, y las salidas no se ven, la cervecita es mi único Díos es solo uno, cuando mi cuerpo me resaca, y cuando la pesadilla ataca, cuando lo para todo lo que pesa, hay que vivir a una venta, el mundo no sabe bien. La vida no me va bien, y la cervecita es mi único Díos, el Díos es mi Díos. Me separa, me separo Yo te doy para siempre Yo te doy para siempre Yo te doy para siempre Yo te doy para siempre